El rey Harald y la reina Sonja están oficialmente en Dinamarca, y el jueves por la noche la reina Margarita les invitó a una cena de celebración. El rey Harald y la reina Sonja iniciaron el jueves una visita oficial de dos días a Dinamarca, y la jornada deparó algunos acontecimientos emocionantes con la reina Margarita y la pareja de príncipes herederos. El jueves por la noche, en una cena de gala en Amalienborg, la princesa heredera Mary lució un hermoso vestido, que había sido cuidadosamente elegido para una velada de gala con los reyes Harald y Sonja. La pareja real noruega se encuentra de visita oficial en Dinamarca y fue recibida calurosamente por la reina Margarita el jueves por la mañana. La pareja de príncipes herederos también tiene un papel destacado a lo largo de la visita. Así que, naturalmente, el príncipe heredero Frederick y la princesa heredera Mary también estuvieron allí, ya que la reina Margarita les invitó a una cena de celebración en Amalienborg con motivo de la visita el jueves por la noche. La pareja de príncipes herederos llegaron como primeros invitados reales a la mansión de Christian VII, y la princesa heredera Mary estaba elegante y femenina con un vestido de baile rosa viejo de Max Mara. La princesa heredera Mary suele lucir sus bellos vestidos en varias ocasiones, y no era la primera vez que lucía este vestido de fiesta en fina y distinguida compañía, tampoco fue casualidad que la antigua prenda rosa de Max Mara fuera la elegida para la cena de gala a la que asistió la pareja real noruega. La princesa heredera Mary lució el mismo vestido cuando asistió a una cena de gala en Oslo en 2017 para celebrar el 80 cumpleaños conjunto de la reina Sonja y el rey Harald.